Cabellera de retú, y dientes de palo santo, la boca como un quebranto, y piel de piragua azul. Lamento de Lurutau, su voz es como una queja, del río traerá leyenda, de algún perdido pacú. Pecado de río bravo, carnoero, carnoero, nacido de los australes, a orillita del Paraná. Tomado del mate amargo, a la llumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, ahogar, soñar, un cigarrito en el andar, y una coprita para esperar, el alba que ha de llegar. Cabellera de retú, y dientes de palo santo, la boca como un quebranto, y piel de piragua azul. Lamento de Lurutau, su voz es como una queja, del río traerá leyenda, de algún perdido pacú. Pecado de río bravo, carnoero, carnoero, nacido de los australes, a orillita del Paraná. Tomado del mate amargo, a la llumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, ahogar, soñar, un cigarrito en el andar, y una coprita para esperar, el alba que ha de llegar. ¡Claro! ¡Claro! ¡Adiós!